Y donde esta la chica de 20 Las manos arriba la chica de 20 ¿Donde esta la chica de 20? Las manos arriba La chica de 15 La chica de 15 La chica de 15 soles Nuestra cumbia peruana Que llega a Argentina, Chile, Bolivia Japón Irán Medio Oriente A todas las avenidas de acá nomás De la avenida México Colombia, Girón, Colombia Entre Chosique, 28 de julio Girón, Cayoma ¡Ajá! ¡Uh! ¡Vamos, José Ramírez! ¡Rompe, rompe esos timbales! ¡Uh! ¡Upa! ¡Vamos, Foco, Foco! ¡Oye, Foco! ¡Y en los timbales! ¡Qué sozo! ¡Soso! ¡Sí! ¡De tanto agarrá la baqueta! ¡Le ha gustado! ¡Ahí llegó la primera moto Que vamos a sortear esta noche Sino que lo está probando nomás El pesito, así está Vamos a sortear la moto, ¿ah? ¡La gente linda de Calle Huanca! ¡Claro! ¡Pues ya le llano! ¡Claro! Las chicas solteras, solteras ¡Solteritas! ¡Claro que sí! ¡La gente linda de Calle Huanca, Guarochirí! ¡Donde mi amor se hizo! ¡Pedazos! ¡Y la gente sigue! ¡Llegando! ¡Llegando! ¡Están llegando, llegando! Y un saludo para las chicas lindas Que acaban de llegar de Argentina ¡La familia Gutiérrez! ¡Tomatela! ¡Andarra! ¡El beso timbales, che! ¡Boludo! ¡Pues nena! ¡La primera guitarra de Pompi! ¡Claro! ¡Tita Gutiérrez! ¿Qué te han hecho, Tita Gutiérrez? Parece que te hubiesen hecho daño Maldad, brujería ¿Qué pasa, hermano? ¡Uh! ¡Eso! ¡Llegando Chava de Puerto! ¡Para la familia Gutiérrez Torres! ¡Que no se dice nada! ¡Nada! ¡Ni seguirá! ¡Ni seguirá! ¡Estaba más solo que... ¡Vamos, Tita! ¡Señora Miriam Ricaldi! ¡Mis amigos por siempre! ¡Epa! ¡Señora María Muñoz! ¡Purito Barba Blanca! ¡Pam! ¿Dónde está la señora María Muñoz? ¡Ajá! ¡Los chicos de pequeños! ¡Eso! ¡Los chicos de pequeños! ¡Agua, agua! ¡José Ramírez! ¡Rompe, rompes, no timbales! ¡El popular! ¡Ozoso! ¡Ozoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Año 1975! ¡Cuando José Ramírez tenía 52 años! ¡Ahora 98! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡A señora Miriam Ricaldi! ¡Tita está canción! ¿Te acuerdas cuando tenía 12 años? ¡Cuando bajabas a Chosica, Choriara! ¡Ahora que te regenera o no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Masa Morita 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 Gracias por ver el video.